No puedo resistir tu poca rosa Tus ojos verdes d'amor, verdes d'amor Siempre me siento la pena del dolor ¿Cómo quieres vivir sin mí? Mi cariño, mi hombre, mi hombre, mi alma El sueño que falta sin mí ¿Cuánto fue el más amo? ¿Cuánto fue el más amo? Solo tengo pasión Solo tengo la pasión Has de verte de nuevo Tu camisa colgando El sueño que falta sin ti ¿Cuánto vuelvas amo? ¿Cuánto vuelvas amo? Solo tengo pasión Solo tengo la pasión ¿Cuánto vuelvas amo? ¿Cuánto vuelvas amo? Solo tengo pasión Solo tengo la pasión ¿Cuánto vuelvas amo? ¿Cuánto vuelvas amo? ¿Cuánto vuelvas amo? ¿Cuánto vuelvas amo? ¿Cuánto vuelvas amo?